Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. ¿Qué tal, cómo está señor juez? ¿Cómo sigue de salud? Bueno, del hígado y del reuma me siento bastante bien. Pero ahora lo que me tiene preocupadísimo es un dolor aquí, en los riñones. Y yo no sé por qué, porque he tomado muy buenas medicinas. ¿No será la ansia, señor juez? ¿La ansia? ¿Qué enfermedad es esa, secretario? La ansianidad, señor juez. Póngase 10 pesos de multa por hacer chistecito a costilla del señor juez. Sí, señor juez. ¿Qué? ¿No va a protestar por esa multa? No, señor. Si usted me pone de multa 10 pesos, están muy bien puestos. Y es señal de que yo me los merezco. Porque usted es un magistrado muy inteligente, muy recto, incapaz de cometer una injusticia. Muy bien. Muy bien, te he hablado con la verdad. ¿Me borro los 10 pesos? No, no, no. Póngase 10 pesos más, por ser tan hipócrita y por darle coba al señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Sí, señor juez. El caso que tenemos para hoy es una estafa. ¿En qué consiste la estafa esa? En un sujeto que para pagar unas compras y a pesar de no tener fondos, dio un cheque. Entonces llámelo complicado en ese chequicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Analanina. Aquí como todos los días. Buenas. Párese y párese allí, por favor. Siga llamando, secretario. Prudecido Caldero y Escobíñales, el curro, presente. ¿Para qué soy requerido, señor juez? ¿Cómo que para qué requerido? ¿Ustedes no lo citaron? Sí, señor. Entonces, si lo citaron, tiene que venir y párese allí. Con mucho gusto, señor juez. Siga llamando, secretario. José Candelario Tres Patines, a la reja. ¿Podéis vosotros concederme la veña de acercarme a su estrado? ¿Que si le concedo la veña de acercarse al estrado? Sí, sí, sí. ¿Y esa amabilidad, Tres Patines? Esa amabilidad es la que vos os merecéis. A un señor juez tan amable, tan pulcro, tan decente, tan instruido como usted, hay que tratarlo con todo género de cortesía. Género, género. No, no, género, género. No, no, género. Género es la tela esa que usa mamita para hacerse las ayuelas. Eso es género. ¿Eh? Eso es género, pero también es género lo que usted acaba de decir. Pero no sirve para saber la... ¿Cuál no sirve para saber? El género mío. No, sí, sí. ¿Qué te digo yo? No, señores, es lo mismo, es género y género. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, yo te lo dije, ¿eh? ¿Y eso yo te lo dije? ¿Cuándo te lo dije? Me lo dijo ahorita. ¿Cuándo? Ahorita me lo dijo. Pero a quién se lo dije yo, chico. Secretario, póngale a Tres Patines. No le ponga nada. Porque lo voy a reservar para algo mejor. Ah, sí. Porque hoy me he levantado con unos deseos de echarle 180 días a alguien. Mira eso. Y si no se lo pongo, creo que reviento. Está bien, eso está bien. Así es que, vaya, si usted no le pone 180 días a alguien, revienta. Reviento. Está bien. Pero por mí no tiene que tener pena. ¿Cómo que no tengo pena? Si te lo pide el cuerpo, si lo siente, óyeme, así en la forma que lo está diciendo, hazlo, chico. ¿Qué cosa? Usted quiere que le ponga 180 días, ¿no? No, no, lo que quiero es que revienta. ¿Eh? Secretario, póngale 50 pesos de multa a Tres Patines. Pues me ha reventado el hombre, ¿qué cosa? Te lo estaba diciendo en groma, chico. En groma no, en broma. Mira, si te das cuenta. No me doy cuenta que se dice broma, no groma. Está bien. Venga acá y 50 pesos le parece mucho. No, chico, no, vaya. Es una cantidad equitativa, razonable, vaya. De acuerdo con toda la fiscalización de la industria. Está bien, está bien. Yo te puedo firmar un chequecito ahí. Sí, cómo no. No, 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 ¿cómo qué? ¿Firmarme un cheque? Sí. ¿Usted no viene aquí acusado por dar cheque sin fondo? Bueno, no, no, el problema de... Bueno, yo sí, el... Entonces, ¿cómo usted me pregunta si puede extenderme un cheque? Mire, o paga en efectivo o va a precio. Tres. Sí, 50 pesos o 50 días. Bueno, vamos a ver usted, Nananina, ese cheque sin fondo se lo dieron a usted. ¿A mí? No, qué va, señor juez. ¿Usted me ha visto cara de boba mío tomando caldo con el dedo? No, 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 no la he visto. Entonces, ¿se lo dieron a usted, Rudecindo? Sí, señor juez. Yo soy el que toma el caldo con los dedos. Se le ve en la cara, sí. No, no, y se le ve en el dedo también. Mira que lo tiene afilado de tanto chupazo. Silencio, tres patines. Y vamos a ver, ¿de qué cuantía era el cheque ese? ¿Qué de cuantía? ¿De qué, chico? Vamos a meter ahora a mi tío en problemas. Ese cheque era mío, chico. ¿Quién ha dicho cuantía? He dicho cuantía. Cuantía no es lo mismo. No, señor. ¿Cuantía quiere decir cantidad? Ah. Eh, Rudecindo, dígame, ¿de qué cantidad era el cheque ese? Por, por verá usted, simpatiquísimo y complaciente, señor juez. El cheque era de 20 pesos M.O. ¿M.O.? Sí, señor. Entonces era moneda oficial. Eh, hombre, ¿de qué va a ser moneda oficial y moneda oficial? No era ni sargento siquiera. Resulta que tres patines no tenían ni un centimo en el banco. Pero ¿quién te manda, Rudecindo, a aceptar un cheque de tres patines firmado por el sinvergüenza ese? ¿Quién te manda a ser tan idiota? ¿Verdad, señor juez? Bueno, yo también lo creo así. No, chico, no, 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 chico. ¿Dónde no? No, retráctate, chico. ¿Quién se va a retratar, chico? Retráctate de esa fase que acabas de decir, chico. Retráctate, no retráctate. Bueno, como quiera que sea, chico. Hombre, pero ¿cómo tú es posible que tú vayas a permitir que se ofenda a un individuo como yo que paga todas sus contribuciones y sus impuestos? Ajá. Oíste, y que vengo todos los días aquí a la corte. Oíste, que vengo diariamente, cotidianamente todos los días. Oíste, pero que florido viene usted hoy. Es brasiloría. Es la verdad, es que tú tienes que tratar mejor a los que vienen aquí, que te ayudan, oíste, a conseguirte el sustento de cada día, la vida. ¿Cómo que me ayudan? Sí. Vaya, si no fuera por nosotros, ¿de qué iban a vivir los jueces? Dímelo, míralo, contéstame, rápido, rápido. No me titube, no me titube. No, si nadie está titubeando. Ajá. ¿Pero usted qué es lo que se ha creído? Que yo estoy aquí para que usted me proteja a mí. Yo estoy aquí para hacer justicia. Para hacer justicia. Sí, señor. Pero con la clase de justicia que tú haces, oíste. Sí. Que es ponle 100 y ponle 50 y vuelve a ponerle 100. Y le pongo lo que quiera. Ah, por eso puede vivir tú en la forma que vives. Oíste, comiendo ovíparamente. Sí. Sí, y usando esa ropa que tú usas, mira. Sí. Esta garibaldina. Garibaldina. La garibaldina. Garibaldina. Sí, la camisa de Mussolini esta. Muselina. De Mussolina. Ah, que te la puedes poner, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Ah, contéstame rápido, compro. ¿Por qué te la puedes poner tú? Vamos. Yo la voy a contestar, secretario. Póngale 150 pesos de multa a Garibaldina para este atrevimiento. Para ropa interior. Bravo, muy bien, señor juez. Muy bravo. Bravo, bravo. Sí, señor. ¿Eh? Siga usted, siga usted poniéndole multa a este sinvergüenza, hombre. ¿Qué usted quiere? Porque no hay más remedio que ponerle multa a este hombre. No digo nada y ya está. Bueno, cállese la boca, secretario. Póngale 100 pesos a Rudecindo por esa exclamación que acaba de hacer. Hombre, ¿por qué exclamación? Sí, señor. ¿Ole nada más? No, por el ole, 150 pesos. Y explíqueme, ¿cómo fue que usted le aceptó el cheque ese sin fondo que le dio tres patines? Bueno, pues, verá usted, señor juez. Sí. Estaba yo en mi casa, ¿eh? Allí yo tengo una fábrica de chorizos, ¿sabe usted? Españoles. Embutidos. Embutidos. Sí, señor. Entonces debuten, están debuten todos. Sí, señor. Entonces llegó el... ¡Rudecindo! Me vaya bien, guapa. ¡Eh, güey! ¡Rudecindo! ¿Qué pasa, hermano? Hola, ¿cómo estás? Vaya, vaya, dichosos los ojos que te ven. Oye, pero qué bien está, ¿eh? Sí, sí. Oye, tú tienes un establecimiento adornado, pero cantidad. Oye, me tiene chorizo. ¿Ahí está? Tiene carne. Y cabeza de yeyei. Sí. A ver, María. ¿Qué te parece la cabecita, eh? Ajá, tío. Murió con catarro, ¿no? Sí. Sí. Aquí muchas veces se acatarran en el momento de matarlo, ¿verdad? Porque como lo meten en el agua caliente y luego en el agua fría y eso acatarran. Lo sacan de pronto, sí, en el cambio de temperatura. Bueno, hombre. ¿Y la venta, la venta? ¿Cómo anda la venta esa? Bueno, eh... Flojona, flojona. Un poco floja, ¿sabes? Sí. Sí. Pero no me quejo. No me quejo. Bueno, y tú, Tres Patines, ¿qué te habías hecho? Hombre, que hace muchos días que no te veo por aquí, por estos lares. Ah, no, no. ¿Sí? Tú sabes, tú sabes, oíste. Sí. Eh... Vaya, he hecho un montón de negocios distintos. Sí, eh. Tú sabes que tú ves en el extranjero, yo. No me digas. Sí, tú ves en el extranjero. El extranjero, eh. Vaya, hombre, qué sorpresa tiene la vida, Tres Patines. No, ya lo creo que sí. Pero ya tú sabes, en el extranjero hay que tratar con distintas personas en los distintos países. Sí, claro. Porque es que te hablan diferente en otro idi... Perdón, perdón. Idiomas. ¿Eh? Idiomas. Diferentes idiomas. Idiomas, sí, sí. Otro idioma, eso mismo que tú dices. Idiomas. Te hablan cambiado. Sí. Qué barbaridad, hombre, qué barbaridad. Pues no sabía yo que tú fueras políglota, oye. ¿Cómo? Políglota. No, no, no. No, no, no. Corta, dale un corte a eso. ¿Por qué? No, no, dale un corte a eso. ¿Por qué, hombre? Tú me conoces a mí. Para ti yo soy José Candelario Trepatines, ¿oíste? Claro que sí, hombre. No me ponga apodo, que se me queda. No, hombre, no, no. Quiero decir que hablas varios idiomas. Bueno, para vos, pero otra vez a lo mismo, a lo mismo. Hombre, chico. Bueno, bueno, hombre, olvídalo, Trepatines, olvídalo, hombre. No pasa nada. Pues sí, ya tú sabes, tú sabes. A ti te va bien. A mí sí, sí. Me estoy defendiendo bastante bien. ¿Y a ti? ¿Y a ti qué tal? A mí. Te fue bien también. Y votado, votado, porque mira, óyeme. ¿Qué? Cuando uno tiene esta cosa. ¿Qué? ¿Oíste? Los negocios y la vida, óyeme, van adelante. Sí, ¿eh? No te ocupes. Ah, ya, hombre, con esas libritas también, todas estas, ¿eh? Ah, ya, hombre, qué buena. Qué bonita, oye. Qué bárbara, con chequera y toda la cosa, ¿eh? No, no, lo mío es... Bueno, hombre, qué bueno. Es un desorden lo mío. Pues te felicito, Tres Patines, te felicito. Bueno, entonces, ¿qué quieres tú? Chicos, qué tal están los chorizos, están bien, están bien sazonados. Sí. Estos son chorizos españoles. ¿Españoles? Españoles, sí, muy buenos. A mamitas le gustan, oye, me gusta, eso sí. Para tomar con café con leche. Sí, verdad, con café con leche, chorizos mojados y eso. Pues nada, hombre, dale gusto a mamitas, llévate unos cuantos a mamitas, hombre. Bueno, sí. Sí, tú sabes qué es lo que pasa, que lo que no traigo es... Vaya moneda fraccionaria, no traigo... No quieren el perfil, no, Tres Patines, hombre. Y esa chequera que trae ahí, ¿para qué sirve entonces, hombre? Además, sí, los chorizos son a peso, hombre. A peso. Sí, hombre, ¿cuántos te vas a llevar? Mira, aquí hay... Dame, tú sabes que a mamita le encanta, a mamita le encanta, ya te digo. ¿Cómo cuántos quieres? Vamos a darle, vamos a llevarle seis, seis chorizos. ¿Cómo seis, verdad? ¿Cómo no, hombre, no faltaba más, a ver, te voy a coger. Estos ya están aquí, mira. Seis chorizos. Seis chorizos. Ahí lo tienen. Para que nos pruebe tu mamita, ¿eh? Sí, sí, oye, Rude, te voy a extender un chequecito ahí. Sí. ¿Oíste? Por 20 pesos. Sí. ¿Ah, cómo estamos hoy? Hoy estamos a 32, creo. ¿A 32? Sí. ¿32, hombre? 32 de febrero. A mí me es negocio ponerle 32. A mí me es negocio ponerle 32. 22 hombres. Ah, bueno, ah, bueno. 22, está bien. Estaba equivocando, ya. 32 de febrero. Eso es. Está bien. Estuve diciendo Caldeiro y Escobinha. Sí. Salía el culo, ¿no? Sí. Oye, como que no traigo menudo. Sí. Ni para poder coger un automóvil para irme o algo. Bueno, no importa. Te hice de 20 pesos. ¿De 20 pesos? Oíste. ¿Cómo de 20 pesos? ¿Para qué quiero yo los 20 pesos? Para que me deje. ¿Te cobran los 6 pesos de los chorizos? Me dan la vuelta. Ah, el resto te lo doy. Para poder goberme, hermano. Está bien, está bien, hombre. Oye, Tres Patines, pero tú te vas a ser responsable de este cheque, ¿verdad? Pregunta, caballero, chico. No me digas eso, chico. Bueno, bueno. Oígame, yo me hago responsable de lo que pase. Muy bien. Está bien, está bien, hombre, está bien. Pero no te enfades, hombre, no te enfades. Si yo te hacía una pregunta, la madre, Patines. Pero es una pregunta, oye, mi viejo. Tres pesos. Me hizo yo con la pregunta que haces tú, chico. ¿Dónde están los chorizos? ¿Dónde están los chorizos? Aquí tiene los chorizos. Está bien. Espérate que te voy a dar cambio ahora mismo. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí tiene el cambio. Ya sabe que son veinte pesos. Está bien, está bien. Se los voy a llevar a mamita para que goce, para que sepa lo que es bueno. No, sí, sí, es bueno. Son muy buenos, son muy buenos. ¿Que te vaya bien? Sí. Ten cuidado que se te van a caer los chorizos. Ay, no me había dado cuenta yo, hombre, de la carne y los chorizos. ¿Y usted cómo se enteró, Rudecindo, de que era un cheque sin fondo el que le había dado tres patines? ¿Por qué era usted, señor juez? Yo se lo voy a explicar, señor juez. A ver. Mire usted, yo trabajo ahora en el Banco General. Ah, usted trabaja en el Banco General. Ahí tengo yo mi cuenta bancaria. Venga, 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 Rigoletto. Venga, te dije yo, señorita. Que ahí ellos te tienen dinero guardado. Ya tú ves que se guarda dinero ahí. Cállese la boca. El puesto que tú tienes, lo tienes. Eso calle la boca. Banco General, la ahorro. Cállese, usted quiere que yo le eche 180 días o seis meses. No quiero nada, yo no quiero nada. Estoy hablando de la cuestión de... ¿Qué fue lo que sucedió después, nana, nena? Mire, Rudecindo tiene cuenta corriente allí y de las fábricas de chorizos españoles que él tiene. Ah, pero usted tiene una fábrica de chorizos españoles. Sí, señor juez, sí. A ver, ¿cómo está eso, Rudecindo? Bueno, resulta que los hago yo, que soy español, ¿no? Ajá. Claro, entonces mientras esos chorizos no reclamen la ciudadanía, pues entonces son súbditos españoles. Lo mismo que su padre, que soy yo el que lo hace. Está usted equivocado, Rudecindo. ¿No? De acuerdo con la Constitución, esos chorizos son nativos del país. ¿Seguro? ¿Seguro, Rudecindo, lo que dice el señor juez es la pura verdad? Sí. Sí, señor. Sí. Es que no discuta, no discuta, es que este Rudecindo es más bruto que una calabaza hueca. La calabaza hueca, ya hay que ser bruto para ser calabaza hueca en la vida. Silencio. Póngale 50 pesos de multa a Tres Patines, por insultar a los brutos. No se puede decir verdad, la misa. No se puede decir verdad. Cállese, Tres Patines. Está bien, está bien, no te ocupe de eso. Bueno, don Anamini, ¿qué fue lo que sucedió con el cheque ese? Pues como le decía, señor juez, Rudecindo me llevó el cheque que le había firmado acá al Sinvergüencita de Tres Patines. Y en cuanto yo lo vi, me di cuenta que ese cheque no tenía fondos. Ahí está. Entonces el cheque ese era falso. Sí, señor juez. ¿Y usted no le reclamó los 20 pesos a Tres Patines, Rudecindo? Pues claro que sí, señor juez, se lo reclamé. Pero después que él me había dicho que él se hacía responsable de todo, ahora me sale con que él no es responsable de nada. Hombre, hombre. No puedo ser responsable de nada, Rudecindo. ¿Cómo que no usted, que usted no es responsable de nada? No soy responsable de nada, chico. Pero usted no firmó ese cheque. Sí, lo firmé, que tiene que ver eso, chico. Hombre, pero es que tú estás prejuzgando, chico. Te voy a explicar para que tú vayas, te de una cuenta exacta de lo que usted... Sí, a ver, a ver, explíquete. Sí, a ver qué fue lo que pasó. Yo llegué allí, ¿oíste? Ajá. Pero déjame pensar, déjame pensar, no vaya a decir que hable así a... Sí, recapacite, recapacite. Yo le compré al chorizo este, digo, llegué allí, digo, le envuelveme seis españoles ahí, ¿oíste? Me lo envuelve. Espera, 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 ¿cómo seis españoles? Sí. No, señor, serán seis chorizos a este español. ¿Tú contaste los chorizos? No. ¿Y cómo tú sabes que eran seis? Tres patines, ponga atención. Sí. ¿Usted le compró seis chorizos a este español? Ya tú ves, es lo que yo estoy diciendo. ¿Te das cuenta? Sí, señor. ¿Seis chorizos a este español? Ah, sí, ¿verdad? Sí. Es que yo te dije en español, ¿verdad? Está bien, está bien, sí. Ya me doy cuenta. Ajá. Tú me dices... Mire, mire, señor juez. Sí, dígame. La cosa es que cuando yo le pregunté a Tres Patines si el cheque tenía fondo, él me dijo que se hacía responsable de todo lo que pasara. Bueno, pero ¿qué le pasó a usted con el cheque? Ese cheque lo rechazaron en el banco, chico. ¿Sí? Hombre, por eso yo no soy responsable de ese cheque, chico. Pero... Pues sí, sí, señor. Él es responsable, señor juez. Aplíquenle usted todo el rigor de la ley, que es un sinvergüenza. Sí, señor juez. Esta casa sinvergüenza no debe estar en la calle. Está pagado. Oh, claro, hombre. Tú ha visto. No, tú ha visto. Ponle cien pesos a cada uno. ¿Cómo le voy? Lo que le voy a poner es cien pesos a cada uno, sí, pero yo a usted también. ¿Y por qué a él le voy a poner lo mismo que a nosotros? ¡Cállese la boca! ¿Por qué usted me dice a mí, Tres Patines, de que usted no es responsable? No lo soy. ¿Cómo que no lo es? No lo soy, porque yo bien claro que se lo dije a él. Yo me hago responsable de lo que pase. Sí. ¿Se da cuenta? Sí, señor. Fíjate, la intención. Sí. Me hago responsable de lo que pase. Sí. Ese cheque lo llevan al banco. Sí. ¿Oíste? Sí. ¿Pasó el cheque? No, no pasó. Pues si no pasó el cheque, yo no me puedo hacer responsable de ese cheque. No, no, no pasó. Yo me hacía responsable de lo que pasara. El cheque era de goma, tú sabes, llegó a la ventanilla, rebotó. Sí, a vivir. Y rebotó. Oiga, Tres Patines, no sé por qué me da, pero creo que le voy a dar gusto a mi cuerpo. ¿Se va a reventar? No, no me voy a reventar. Lo otro. Seis meses, lo otro. Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Su perfidia es como el sol tan repulgente y tan clara que le rompería la cara si yo fuera el español. Pero en mi demarcación no le permito ese trueque. Así es que por ese cheque son seis meses de prisión. ¡Os amarran de la vida! ¡Os amarran de la vida! ¡Aplausos!